Esa... Esa... La-la-la-la-la-la... Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Por esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amiga Es así Eso sí Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más Que como tú me alumbre más En esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna